¿Qué hay de nuevo familia? Estamos ahora con el Xiaomi Mi 9 en manos. Es el teléfono que presentaron hace pocas horas en Xiaomi, un teléfono de gama relativamente alta, pero con precio de gama media. El Xiaomi, como podemos ver, tiene un diseño bastante semejante a otros que han presentado la misma marca. Tenemos en el lateral un botón que abre directamente el Google Assistant, semejante al Mi Mix 3, que es el primer móvil 5G de la compañía. Después tenemos la apertura de SIM, los micrófonos de cancelación de ruido y en este lado el apagado y el control de volumen. Como veis, el diseño es bastante semejante a la línea de Xiaomi. El notch es un notch en forma de gota, como se puede ver aquí en la parte superior. Y es bastante delgado, aunque tiene una serie de curvas que, según dicen incluso las notas de prensa, están inspiradas en el arquitecto Antonio Gaudí. El Xiaomi Mi 9 realmente llama mucho la atención por su sistema de tres cámaras. Por un lado tenemos la cámara angular de 16 megas, la cámara de teleobjetivo, que es la que encontramos aquí en la parte superior, y de la cual vamos a parar un momentillo para explicar algunos detalles. Cuando realizamos una fotografía, en este caso estamos enfocando a una serie de cordones, si tapamos la cámara de teleobjetivo y realizamos un zoom, el zoom se realiza sin problemas. ¿Por qué? Porque está utilizando el zoom digital, ya que el móvil considera que es la mejor manera para obtener esta imagen. Ahora, si enfocamos a larga distancia, tapamos la misma cámara y realizamos el zoom, ya no funciona. Porque la única forma de que esto funcionase sería con el zoom óptico que estaría activado con dicha cámara. Es decir, que el propio dispositivo elige cuál es la mejor forma de realizar un zoom, si el modo digital o si el modo óptico. Seguimos con las cámaras y tenemos la cámara de gran angular. Aquí en la parte inferior, la cámara de gran angular se activa automáticamente cuando pulsamos el modo cámara dentro de este botón. Lógicamente, si la cámara la tapamos con el dedo, pues al tapar la tercera cámara y realizar el gran angular, no veremos nada. Ella es la responsable por realizar este tipo de acción. Se trata del último sensor de 48 megapíxeles Sony que ha puesto en la cámara principal y que realiza una triple combinación usando inteligente artificial. Esta combinación de tres ha conseguido que el Mi 9, este teléfono, se ponga en la mejor puntuación del ranking global de smartphones llevado a cabo por DxOMark. Bueno, en realidad es la segunda mejor puntuación en estos momentos. Esta fuente también ha otorgado al terminar la primera posición en la categoría de capturas de vídeo. Es decir, cuando hablamos de cámaras parece que ese Xiaomi Mi 9 ha apostado bastante alto. Vamos a hablar ahora de la batería. La batería es de 3.300 mAh que ofrece una solución de carga rápida tanto de manera inalámbrica como por cable. Esta tecnología ha recibido incluso la certificación de la institución de TUF Rheinland por ser bastante rápida y bastante segura. La carga cableada es de 27W, admite el estándar QC4 de Qualcomm y permite que se cargue de manera segura al 70% en solamente 30 minutos. Si permite, bueno, en 60 minutos tendríamos ya la carga completa. Si se emplea la nueva versión de 20W del cargador inalámbrico podría completarse la carga en 90 minutos. Es decir, es uno de los móviles que más rápido se cargan al usar un cargador inalámbrico. Sobre el procesador, pues es un Qualcomm Snapdragon 855. Utiliza también el proceso de 7 nanómetros que hemos visto incluso en este Mobile World Congress en otros dispositivos. Y vamos a hablar de fechas y precios. El Mi 9 de 6 de RAM con 64 GB estará disponible a partir del 28 de febrero a un precio de 449 euros. Mientras que el Mi 9 de 6 de RAM y 128 de GB estará disponible entre el 8 y el 22 de marzo. Y el precio sería de 499 euros. Que ese es el punto que más ha llamado la atención. Un móvil con estas características técnicas por menos de 500 euros. Ha sido realmente impresionante. Y eso es todo. Esperemos que os haya gustado este vídeo. Que le deis al like. Que lo compartáis con todos vuestros amigos. Y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.